Yo sufro al ver cuando se oculta el sol Cuando al morir se cingue su arrebón Porque mi amor se marchó a San Luis Hora cruel en una tarde así Mas yo feliz a su cariño fiel Le seguiré hasta unirme a él El mundo entero recorrería adelante Sin detenerme con afán constante Hasta que un día tras penas y dolor En sus brazos caeré y podré morir de amor ¡Hora cruel! A San Luis, a San Luis Luz, oh mi bien, ¿dónde está mi amado? Qué feliz yo seré en San Luis cuando esté a su lado Y si al fin logro yo tenerte, no temo a la muerte